¿Qué es Manuel Rocha? del Buró Federal de Investigaciones, el FBI, un espía para Cuba y que tenía en este trabajo unos 40 años. Tenía pasaporte dominicano y generalmente viajaba a Cuba con esa nacionalidad la dominicana. Él estuvo por primera vez en nuestro país como agregado de la embajada estadounidense en 1983 y luego también estuvo una segunda estadía en 1991 con el entonces embajador Robert Pastorino. Entonces también está casado con una dominicana, o sea que conoce muy bien nuestro país y que usó su pasaporte dominicano como coartada para viajar en numerosas ocasiones a Cuba para supuestamente brindar esos servicios de espionaje. Hay de seguro periodistas, quizás servicios militares y de inteligencia de República Dominicana que pueden estar un poco preocupados porque hay una cultura que tiene el dominicano y sobre todo con el imperio estadounidense. Es desde que una vez tú siendo una persona destacada te invitan a esa famosa fiesta del 4 de julio que es el día de la independencia estadounidense, esa fiesta del 4 de julio o cualquier otra actividad en la embajada, muchos periodistas y de estas personas que tienen información empiezan a soltar prendas, empiezan a soltar cosas. Entonces se pelean por ir a las fiestas que organiza el embajador. ¿Te acuerdas de la fiesta que hacía el embajador el último que era homosexual, por cierto? Wally. Se peleaban. Yo me acuerdo, los periodistas y ciertos ministros que querían estar rodeados de esa gente para ver qué informa. Se peleaban. Descarados porque lo acababan, lo acababan en los medios, pero iban para allá. Estaban locos por ir a su fiesta. Y locos por soltar prendas también, porque es lo que te digo, tienen una cultura de eso. Bueno, entonces yo entiendo que sí, que si hay un miedo, podría ser de muchos periodistas y de mucha gente con el que manejan información en República Dominicana, que pudieron haberle dicho cosas a este hombre, que ahora se destapa como un agente, un agente de inteligencia para Cuba. La sorpresa mayor. Yo de verdad pienso que tiene que haber algo más de psicología, algún tema psicológico, porque es que no puede ser que un hombre que amasó fortuna, un hombre que trabajó no solamente para el gobierno estadounidense, sino para grandes empresas, que es el ciclo normal que corren estas personas de poder, luego que salen de la función pública y que han rendido y que han sido muy buenos funcionarios, es que llegan a directorios de multinacionales estadounidenses o norteamericanas, porque fue presidente de Barrick Gold aquí y vino en el año 2012 y fue el que encabezó las negociaciones con Danilo Medina, las tensas negociaciones, ¿verdad?, para el tema de la renegociación del contrato con Barrick Gold. Entonces es un hombre que tiene demasiada ascendencia. Para mí que ya también hay un tema psicológico, quizás es un hombre que se veía, no sé, quizás le divertía, quizás le hacía, no sé, había algún tipo de sevicia que le prendía de jugar, de jugar a estar en ambos bandos. Pero es rarísimo también, me contradigo inmediatamente, porque como hablábamos en el corte anterior, este señor les rindió muy buenos beneficios a los Estados Unidos en materia de geopolítica. No voy a hablar de que fue un Henry Kissinger, pero digamos que fue un buen alfil, fue un buen alfil y trabajó muy bien para los intereses estadounidenses. No sé, de verdad, hay que seguir viendo las acusaciones y ver en qué beneficia él a Cuba, porque esa es la gran pregunta. A mí me parece, cuando yo leí esta información, inmediatamente me vino a la mente un guión cinematográfico, porque la CIA y el FI, sobre todo la CIA, la naturaleza de esa organización norteamericana es intrometerse, digamos, ilegalmente o con estos famosos infiltrados en los gobiernos, en las cosas que ellos quieren hackear, digamos. Esos son especialistas, la CIA es especialista en eso. Pero para eso también tiene una contrainteligencia, que cuando va a poner a un agente infiltrado en cualquier gobierno, en cualquier embajada, en cualquier situación, esa contrainteligencia ya averiguó e investigó a esa pieza. No lo ponen ahí porque sí. Y a mí me sorprende que el señor Rocha, desde los 80, esté inmiscuido con el gobierno cubano como agente para poder obtener toda la información que se pueda recaudar de los Estados Unidos para pasárselo a Fidel Castro, porque en ese momento todavía Fidel Castro estaba vivo. Todos los 80 y 90 Fidel Castro estaba vivo y estaba en su mejor momento, sobre todo en esas dos décadas. Estaba fuerte y más poderoso que nunca. Entonces, a mí me parece que el que la CIA o el FBI, más de 30 años después, vengan a decirte que era un agente infiltrado del gobierno cubano, me parece eso de película, porque ellos ya lo sabían desde hace mucho tiempo. Si lo dejaban operar era precisamente para llegar a recaudar toda la información que también los norteamericanos querían de Cuba, o también querían de Bolivia, o también querían de Argentina, o querían de todas las organizaciones de capital privado a las que perteneció este señor. Porque los norteamericanos trabajan así. Sí, vamos primero a sacrificar esto. Pero la idea o el objetivo es recopilar la información que nosotros queremos precisamente. ¿Por qué de Cuba? ¿Por qué en los años 80 de Cuba? Porque todavía estaba muy latente ese comunismo de Cuba y tenían cierto miedo los norteamericanos, porque sabía que Cuba estaba muy cerca de él todavía la Unión Soviética, porque en los 80 todavía la URSS no se deshacía. Y eso fue a final de los 90, perdón, principios de los 90, 91. Entonces tenían que tener también un espía para que fuera y viniera a traer información. Y los embajadores sirven para eso en los países. Sirven para recargar información y que vayas a Washington y des tu informe de la contrainteligencia que tú también haces como embajador en el país en el que estás designado por los Estados Unidos. Es decir, te pones primero como oficial embajador que va a apoyar y va a defender las políticas y los intereses de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo también vas a recopilar información que no solamente tiene que ver con República Dominicana, por ejemplo, en este caso, sino hay países en donde extranjeros, bolivianos, ecuatorianos, etcétera, se reúnen en otro país para poder de alguna manera organizar ciertas cosas para que en su país no pareciera que sale de ahí la información. Y los embajadores de Estados Unidos de ese país siempre están atentos, siempre están escuchando a ver qué es lo que se está armando para ver en qué va a beneficiar o perjudicar a los Estados Unidos. Entonces yo creo que esa pieza de este colombiano que tenía pasaporte dominicano, el señor Rocha, yo creo que ya era desde hace mucho tiempo, los Estados Unidos obviamente sabían de eso y hoy, por algo, no sé qué intereses se pudieran estar moviendo ahora mismo, políticamente y económicamente, para que pueda salir esta información. Bueno, se dice que el hombre lloró en la corte cuando estaban leyendo las acusaciones. No, cuando aceptó que sí, que era, lo dijo llorando, que sí, soy un agente encubierto. Sí, ya lo dijo, ahí está, él lo dijo, él lo admitió. Soy un agente encubierto del gobierno de Cuba para recaudar información de los Estados Unidos y pasárselo al gobierno cubano. Así lo dijo, ahí está, textual. Está entre comillas eso. Yo, un hombre que evidentemente debe tener una formación en este mundo del espionaje, ¿cómo puede confesarle todo a un tercero de la forma en que lo hizo? Porque supuestamente a quien se lo confesó en varias ocasiones, era un agente de los Estados Unidos, de la inteligencia. Un agente encubierto del FBI, Michael Haley. Bueno, lo que no está claro, o por lo menos ahora no tengo claro, si el agente fue el que ustedes dicen fue quien se reunió con él varias veces y tuvo la conversación donde él les reveló lo que hacía, o él era el jefe del infiltrado que conversó con Rocha, porque supuestamente Rocha pensaba que estaba hablando con un agente de la inteligencia de Cuba. Y le confesó todo esto. Lo extraño es eso, o sea, qué confianza llegó a tener Rocha en este individuo que él pensaba que era agente de inteligencia de Cuba. ¿Qué nivel de confianza? ¿Y qué papel jugaba este agente del FBI en el gobierno cubano? Porque se supone que este tuvo que haber vivido en Cuba para que entonces la confianza existiera y él tuviera acceso a información sensible del gobierno cubano. Y los cubanos en los 80 no se creían el cuento a cualquiera. Era cuando más estaba vigilada, cuando estaba vigilada la isla. No había forma de que se moviera una piedra en los 80 y Fidel Castro no lo supiera. O el hermano Raúl, que era el jefe de inteligencia en ese momento. Era el secretario de la defensa, y él que manejaba toda la inteligencia. El primero que se reunía con Fidel Castro a las 6.45 de la mañana era su hermano Raúl. Lo que se me ocurriría ahora mismo es que quizás Cuba decidió sacrificar, entregarle a Estados Unidos a este señor. A Rocha. A Rocha. ¿Por qué qué? O sea, de verdad. Y repito, no sé cuáles eran los fines, porque cuando tú vas a inteligencia a Cuba sobre Estados Unidos, hay que ver en qué contexto. O sea, hay que ver en qué contexto un país tan pequeño como Cuba va a hacerle daño en ese sentido de contrainteligencia a Estados Unidos, a menos que sea información atinente a la seguridad misma de Fidel Castro y de su grupo más cercano. Eso es lo único que yo podría pensar. Bueno, te están fraguando un atentado, te están fraguando esto. Lo único que yo podría pensar, porque es que no veo, no veo de verdad. En los ochenta, recuerda. Sí, pero en los ochenta. Que estaba Ronald Reagan y Ronald Reagan estaba con una sensibilidad y un miedo hacia Cuba, hacia todo lo que sucediera con Cuba. Era muy importante para Ronald Reagan mantener, digamos, pasiguado a Cuba, porque Cuba todavía tenía el apoyo de la URSS. Ya Cuba tenía 20 y pico años largo. Creo que ya había entendido a Estados Unidos que necesitaba tener a Cuba ahí, con ese régimen comunista, en medio de la Guerra Fría. Necesitaba ya ese satélite, lo había entendido. Había pasado muchísimos años de la crisis de los misiles. Yo creo que necesitaban tenerlo así a Cuba. Esa narrativa de Cuba comunista la necesitaban en medio de la Guerra Fría. Y óyeme, aún así empezaba a caer Cuba, porque empezaba a caer la Unión. O sea, ya estaba cayendo la Unión Soviética. Estaba en una crisis marcadísima. Y llega entonces Gorbachev con esto de la perestroika a mediados de los 80 y se termina de desgranar la Unión Soviética. Entonces, yo sigo pensando que hay algo que tiene que ver en la cabeza de ese señor. Hay algo en la cabeza de ese señor que se rompió. En la cabeza de Rocha, tú dices. De Rocha que se rompió. Que se rompió. O que estaba roto. Bueno, yo creo que en la cabeza de él no. Vamos a ver. Yo creo que en la cabeza de él no. Que le gustaba. Vamos a ver. En la Guerra Fría, o sea, había personas que se movían por ideología. Más que por dinero, más que por otra cosa. Muy bien, puede ser que Rocha fue un tipo que se movió por ideología y emprendió este camino de espía, ¿no? Para defender su pensamiento. Y que en tiempo de Guerra Fría, vamos a poner que no lo detectaron. Porque Cuba, bueno, yo te dije aquí, a ti, que Cuba en Guerra Fría, en los 70, en los 80, se consideraba una potencia en muchos aspectos. Y en la potencia... Apectos sociales, Maracán, pero no económicos. Y militar tampoco. Y militar tampoco. Bueno, a lo mejor en estrategias, en inteligencia sí, pero no en militar como tal, no bélico como tal. Cuba... Pero no estoy diciendo que era una potencia militar, pero sí de inteligencia militar. Lo era y le infiltró muchísimos espías a Cuba, a Estados Unidos, que algunos fueron descubiertos y otros no han sido descubiertos. Pero pongamos que Rocha era de uno de esos espías que Estados Unidos no pudo detectar en su momento de la Guerra Fría. Porque detectar un espía y presentarlo a la prensa, como lo está presentando Estados Unidos ahora, en momento de la Guerra Fría, era una demostración de poder de Estados Unidos. Mira, agarramos un espía, mira cómo lo tenemos aquí, en ese momento. Lo que a mí no me cuadra es que ahora, en este momento, donde no hay Guerra Fría, tú descubrir a Rocha y presentarlo, este tipo nos la coló todo este tiempo y ahora fue el que lo agarramos. O sea, tuvo los... Cuarenta años después. No, quítalo lo de la Guerra Fría, que se justifica, pero de los noventa para acá, donde Cuba ya no era nada... Cuba no era relevante. Y aún nos coló este tipo, nos los coló con el socialismo del siglo XXI, con Chávez, con Evo Morales, que ahora se demuestra que trabajaba para ellos, como quien dice. Nos coló esto, siendo Cuba, nada. Nada. Eso no ayuda mucho a la imagen de Estados Unidos, a una imagen donde ahora todo el mundo está pensando en la decadencia del imperio de Estados Unidos y ellos están luchando para contrarrestar esa imagen y presentar esto. Es una prueba más de su decadencia. ¿Por qué lo presentan? Porque muy bien, ok, lo descubrimos. Bueno, bajo perfil, lo mandan a despachar, hablan con él, esto no lo hacen público, porque es que no le conviene a la imagen de Estados Unidos, a menos que, a menos que estén preparando una justificación para hacer algo en Cuba. Eso es más factible para mí, porque para mí, yo no lo veo descabellado, no lo veo descabellado eso, porque para mí el imperio no está en decadencia. El imperio norteamericano para mí no está en decadencia. Hay muchísimas situaciones por las cuales sigue dominando el mundo y lo va a seguir dominando por lo menos 100 años más. Pero aquí la interrogante es cómo o en qué sentido la República Dominicana, hablando políticamente con lo que representaba tener a un personaje como Rocha, sabiendo toda la infiltración, etc., pudiera haber sido un recopilador de información de todos estos políticos que ha habido desde los 80 para acá, con el objetivo de qué, para qué. Es una pieza también importante para los norteamericanos y tener el control de la información dominicana, porque finalmente sabemos que este país obedece a los Estados Unidos. El embajador aquí es el que se sienta con el presidente solamente y le dice lo que tiene que hacer, y todo el mundo lo sabe. Y si te le revelas al embajador norteamericano, sufre las consecuencias de eso. Entonces yo creo que ya esa información que se generó en los 80, 90, con todo esto que se venía sucediendo con Balaguer y demás, y los 12 años, y toda esa vaina de alargamiento del poder de Balaguer, yo creo que a lo mejor tiene mucho que ver el por qué este señor tenía pasaporte y operaba fácilmente aquí, ¿no? No, tener cosas aquí y operar desde aquí, eso no hay ningún tipo de problema, no hay que tener cuartos. Esta es la quinta pata, el charro bachatero, Fernando González, José Maracayo, Edwin Cruz, recuerden suscribirse y sobre todo darle like para potenciar nuestro contenido en el algoritmo.